Es que mi primer deseo es tenerte aquí Desnuda y siendo el amor así tú me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, viví lo que has hecho de mí Vive, tú me tienes así Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, a mí me causa tensión Cada vez que paro y sé debajo de la sábana Me beso sin decirme na' A mí me causa tensión Cuando solita se desnuda Y se entrega a mí